Hola amigos, pues al parecer fueron dos yates, dos yates de lujo y aparentemente quedó una persona atrapada en uno de los yates y muriendo calcinada, según son los resultados de los informes por ahí, en uno de los capitanes de aquí, de los barcos, pérdida total, un incendio, los motivos de quién sabe, no se sabe todavía, pero eso es lo que se tiene aquí en la zona de Costa Baja, en la zona de Pueblo Marinero, en Costa Baja, en la zona de La Paz Baja, California Sur, se incienden dos barcos de lujo, uno quema al otro, parece que hay un hecho lamentable donde queda atrapada una persona y muere calcinada.